El Viajero Fútbol Club es un blog donde junto dos pasiones, que es viajar y el fútbol. Ahora el 99.99% de contenido probablemente salió a fútbol, pero he tenido muchos viajes no relacionados a fútbol. Por ejemplo, no he estado en Tailandia, en Turquía, en Emiratos Árabes, sin pisar un estadio. ¿Cuál fue el proyecto de la Fútbol Club? Vamos, ¿no? Fue muy emotivo desde que ingresas al estadio. Yo ingresé dos horas antes y ya era toda una fiesta. Yo nunca había visto el estadio así, pero era una energía distinta porque sentías que todo el estadio pensaban que se iba a dar la clasificación y las veías alentando como nunca. Eso me pareció muy hermoso y me gustaría que todos los partidos que se van a jugar en la siguiente eliminatoria acá de local sean así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!